Con total éxito, avanza la ejecución del programa Vías del Samán, que incluye la rehabilitación y el mantenimiento periódico de los corredores viales del Valle del Cauca y Rizaralda. La adecuación de 16.5 kilómetros de la vía Panorama entre Toro y Encer Manuevo es la obra más reciente que acaba de entregarse. Dentro de este gran proyecto tenemos hoy una entrega fundamental que es la rehabilitación de un tramo en esta vía Panorama, una vía que tiene 123 kilómetros, vía a la cual se le ha venido haciendo mantenimiento rutinario durante todo el tramo a través del programa, pero que especialmente mejoran las condiciones de los habitantes del sector, hoy en el corregimiento de San Antonio en Toro. La intervención que se realizó en este tramo contó con recursos por 45.563 millones de pesos. Es excelente, aquí ya puede pasar el turista, aquí ya puede pasar el forastero, aquí puede pasar todo el carro que quiera, porque anteriormente era pésima. Las obras también incluyeron un mantenimiento de todo el corredor Mediacono en Ser Manuevo La Virginia con la señalización de cerca de 100 kilómetros de vía.